¡Suscríbete al canal! Pero bueno, me ha tocado la variante de Baikalito, estoy de puta madre Y como es lógico, me tengo que quedar haciendo cuarentena en mi casa, tranquilamente Y como no quería dejar de subir vídeo, voy a pedir ropa falsa de Instagram De cuentas de Instagram, las cuales veo que tienen muchísimos seguidores Suelen ser Instagram con los perfiles cerrados Es decir, privados, nadie puede entrar a no ser que los siga y te acepten Y la movida es muy rara porque parece que venden mucho Tienen muchos seguidores, mucho tirón Y literalmente, vamos a ir al gano Voy a pedir tres piezas Una de ellas, y la primera que vamos a comparar, va a ser una pieza Que ahora mismo se les manda muchísimo por España Es una de las piezas más... Bueno, el chiquito de North Face, el Napse del 1996 El típico, todo el mundo lo quiere, está agotado en todos lados Y un par de zapas Pero antes quiero hablar de mi opinión sobre el tema de la ropa falsa Porque es algo que, bueno, ya lo he comentado muchas veces por Twitch Y que a mucha gente siempre le interesa saber la opinión De un creador de contenido que está relacionado con la moda Porque es un tema muy tabú A la vez muy mal visto Pero a la vez, en fin, hay mucha controversia detrás de esto Y voy a dar mi opinión ya que voy a tocar este tema dentro de mi canal de YouTube Y creo que es algo de lo que hay que hablar Simplemente, yo no consumo este tipo de ropa Y mi pensamiento es, haz lo que quieras con tu dinero Y como ya he dicho, yo no consumo este tipo de ropa Pero si hay una pieza, hay una prenda que te guste Y que no puedes permitirte Yo lo que haría y lo que hago Hay muchas cosas que no puedo permitirme Buscar algo más asequible, que sea parecido Ya sea en ASO, Zalando Tienda donde puedes encontrar muchísimas cosas Y a ver si suerte, encontrar algo parecido a lo que estás buscando En caso de que sea una pieza muy especial Y que la quieres y no puedas permitírtela Como ya he dicho, es tu dinero Puedes buscar esa réplica, comprarla Pero, ante todo, lo que no me gusta Lo que odio Es que la gente diga que lleva una prenda real Cuando realmente es fake O sea, mientras no frontez de que llevas una pieza de 2000 pavos Puedo considerarlo un ok Pero fin, ya está Siempre que se habla de estos temas Siempre hay gente que sale Y hay gente que salta en los comentarios por lo que acabo de decir Pero, me suda la po- Estamos en mi canal y digo lo que me sale del nabo Dicho esto, va a ser un vídeo diferente Simplemente no puedo salir de mi casa Estoy encerrado en mi salón Porque tengo que hacer cuarentena Así que dicho esto La mayor parte del vídeo va a ser aquí En cuando termine la cuarentena Saldremos a una tendecita A comparar con las piezas reales Probablemente sea el último vídeo de este año Ya que, bueno, al final tengo que hacer cuarentena En cuando termine la cuarentena Me voy a Almería con mi familia En Navidad En Noche Vieja Y aunque todo el mundo que me siga en YouTube Se piensa que estoy desaparecido No, estoy todos los días en Twitch Streameando Hablando de Agustico Con la peñita La peña se suscribe Nos partimos las bollas Hablamos con todo el mundo Jugamos cosas Y me he caído ya la boca Lo primero que voy a empezar comparando Son dos de las piezas Digamos, más demandadas en España Durante estos últimos dos años Sin duda Como veis es el Nobser 1996 De The North Face El típico, el mítico En el que aquí en España Todo el mundo quiere Y en cualquier web Está agotado Absolutamente agotado Antes de deciros cuál es el bueno Quiero que me digáis Obviamente en los comentarios Cuál creéis que es ¿Derecha o izquierda? A siempre vista Un poco complicado Siempre que el color Se nota mucho Si tenéis el original Pero está muy bien hecho Y quiero enseñaros todo tal cual O sea, no quiero hacer planos de nada Simplemente quiero enseñaroslo Digamos, en real life Es decir, en el momento Cómo es todo Es el logo Este es el del original Nos vamos al del fake Y es muy, muy, muy parecido Lo que he podido fijar Tiene un par de fallitos Pero que a siempre vista Son imposibles de reconocer Lo único que he notado Es que el huequecito de la R Aquí es un poquito más ancho En comparación a este Que es un poquito más estrecho Y el hueco De la tercera línea Del logo de North Face Este de aquí El que estoy señalando Aquí es más fino Este es el fake Y aquí es un pelín más ancho Pero son detalles Que a siempre vista Es imposible de notar El 700 del fake Como veis aquí está muy, muy bien hecho Y aquí en el original Que como veis es exactamente igual O sea, no cambia prácticamente nada Eh, sí, me ha cambiado el pelo Eh, ya no estoy con COVID Estoy grabando esto Eh, días Bastantes días después De lo que habéis visto Simplemente lo comento Porque después hay gente que dice ¿Cómo que he ido a pelarte Estando con COVID? Las primeras que tenemos por aquí Son las GZ700 Mauve Una zapa que en principio No gusto mucho Pero que Conforme pasó el tiempo A la gente le empezó a encantar Personalmente a mí no me gusta mucho Pero sí es verdad Que hay días En los que me apetecería Ponerme una zapa de este estilo En este punto de vista Al yo no tener la zapa original Voy a hacer la revisión de la zapa Bajo mi criterio Una persona que No está mentida en la movida De réplicas No réplicas Apenas se diferencian Una zapa Obviamente que esté muy bien hecha De una original A no ser que la tenga Y hoy en el momento Al tenerla Al ponértela día a día Aprendes a diferenciar Por propia costumbre de tenerla Y sinceramente Por las pocas veces Que he visto este modelo En alguna tienda de reventa O de alguna persona Que la lleva por la calle No se diferencian Realmente Donde puede estar los fallos También me chirría un poquito El hecho de que se vean tanto Y se aprecien tanto Las tres líneas de adidas De aquí dentro del interior Si no me equivoco Creo que las originales No se debería de ver tanto Ya os digo Hablo un poco bajo la ignorancia Las siguientes que tenemos Son las G6700 Sazael Una zapa a la cual Estoy más familiarizado Por el tema de que Ni las tiene en negras Y es una zapa Que estuve muy interesada En su momento Cuando salieron Me gustaba muchísimo Ese flow muy futurista Aquí consigo ver fallos Que no me terminan De cuadrar Y me refiero Al tema de las líneas Como podéis comprobar Y ver No siguen una métrica Diría que correcta Respecto a una zapa Original Y también un poco En tema material Este plastiquito Que es lo que recubre La forma un poco futurista Tampoco me termina De eso De ser familiar A lo que yo recuerdo Como el original No termina de ser De mala calidad Pero no me termina De cuadrar del todo Aún así Los detalles En los que me he fijado Son detalles que A simple vista Por la calle No puedes deslizarlo Lo que pasa Que teniendo en el mano Y si conoces un poco La movida Si te das cuenta Un poco de que Las líneas No son lo que Yo creo que son Así que dicho esto Vamos a comprobarlo Realmente con profesionales De esta movida Gente que trabaja Con zapatillas originales Durante todo el día Y sobre todo Que también intenta Colarles mucho fake Ya que se dedica También a la compra De zapatillas Así que dicho esto Vamos a ver Que opinan ellos Sobre estas zapatillas Pues primera vez Que vamos a Madrid Plus Una tienda Que ha abierto Recientemente aquí en Madrid Yo no la había visitado Es una tienda de reventa Me parece que tiene Buenas críticas En el sentido De que es buen precio Y todo eso Así que nada Mi primer paseíto Fuera de COVID Y me tiene que jogar Yo de verdad Que me cago en la puta madre Tenemos Antonio Por fin lo conozco De Max Plug Y nada Que cheque un profesional Lo que viene siendo Supuestamente Las mejores zapas de España En cuanto a te distan Bueno Algunos tips Sobre todo Aquí vemos una Que nos trasferon hace poco A la hora de mirarlo Tienes que mirar La original Si tienes una original Es mucho más fácil Obviamente Pero en esta Lo que más Cuando nos llegó Lo que más se notaba El botón este Que es la original Es redondo Y aquí no sé Si ves como que Tiene un relieve Sabes que No sé Si Como va Un poco Luego los materiales Generales Las costuras Si te fijas Que estén Que estén bien hechos Los puntos Y todo El sus extra Aquí también Se ve lo que yo Que está bastante chustero Está dentro De lo que cabe No está mal Aquí sobre todo La forma tío ¿Ves la forma ahí Como acaba? Que no acaba Que no parece natural O sea es que no Sí Difícil Está dentro de lo que cabe No es mala Te lo digo Pero esta sobre todo La puerta Las costuras Cuando la zapa Está bien hecha En general Lo que te tienes que fijar Sobre todo Es en las costuras Tiene muchísimas marcas ¿Sabes? Realmente Nike No te manda Con todas esas marcas Al final en acabados En costuras Y en yo que sé Que off-white Sobre todo la Jordan 5 Tiene una calidad brutal En cuanto falla Un poquillo Pues eso Y la mocha Que es zapa Que todo el mundo quiere Y en su momento Sobre todo Esta es súper La ves súper oscurita Que casi que tira gris No tiene nada De marrón Eso es Claro, claro Me ha gustado Lo demás que lo que tiene Costuras y tal Bien, ¿no? Sí, más o menos Bueno, los agujeros También que tampoco Son muy súper Que no se ven súper marcados Que siempre son como El relieve súper marcados En las uno Mira, aquí se ve la línea Que lo marcaron Con un boli Muchas veces hay que Hay que echarle Tensos cuatro Sí, sí, ¿no? Porque Esta yo te lo digo easy Porque es que Fácil, ¿no? Además que no pesa nada La original pesa cuatro veces más Ajá Este color es Mucho más oscuro La original Esta forma no la tiene tan acentuada ¿Sabes? Yo qué sé Esto es más duro Más oscuro Al final Cuántas más ves Pues más hambre Claro, claro Por eso quería venir aquí, tío Y checate estas Que son las Zael Sabes, no tiene una forma uniforme Te digo Estas dos zapas Son de la supuestamente Cuenta fake de Instagram La mejor de España Cuentas con 40.000 seguidores 50.000 seguidores Alucinante, ¿eh? Sobre todo se ven las cajas, tío Claro Cuando tienes así Todas las líneas Estas Las cajas de la Gis Es un marrón perfecto ¿Sabes? No es como si dices Es una caja de cartón Normal y corriente Ajá No tiene nada que ver Muchas veces En la Jordan También Cuando te viene con el Con la etiquetita esta Que pone el retail En Estados Unidos Sí O la han comprado en Goat O en Estados Unidos Bien, bien Y tienen factura bien O en Facebook O sea, que te lo intentan Colar de vez en cuando, ¿no? Todas las semanas Qué locura, tío Cada vez menos Porque la gente Nosotros subimos a Instagram Comparaciones ¿Cuál es Facebook? La gente ya ve Que nosotros sabemos, ¿sabes? Claro, claro Entonces no es lo mismo Pues si vienes aquí Haces un ridículo al final, ¿sabes? Lo que más uso Para distinguirla Sobre todo Jordan 1 Es el olor Ajá El olor Y luego ya Si no te huelen bien Ya empiezas a mirar Pero la Jordan 1 Tiene un olor El pegamento Que es que no No por el olor, tío Nunca Y la gente que controla Asiáticos Y que ya que se dedica a esto Lo mismo, ¿eh? Al momento, ¿no? Sí, por cierto Joder Vale, ya fuera de esto Te quería preguntar Vienes Dunk's High De un 42, tío Porque voy en Chichau Seguro Quiero ir a la Syracuse, tío No sé si ya tenéis 42 Teníamos 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 Quiero irme a la palmería mañana, tío Y quiero irme con la zapatita, tío La panda la tubi Pero la calidad no me gustó nada, tío Es una mierda La calidad me... La puse dos días Y la vendí, tío Vaya basura Me molaría si fuese ser... Si puede ser High, tío Hay dos y medio Déjame ver Esta A ver A mí sinceramente me mola bastante Pero me mata un poco el color, tío Esta me gusta Pero no para mí, ¿sabes? El aluminio Esta mítica Que ahora Compra todo, tío Una llegó Pero a talla grande De esas han volado, la verdad Porque son un buen manzáis Y luego de esta Que ahora se la lleva todo, tío Lo tengo, tío Hostia, esas me molaban, tío Se llevaron ayer un 42 Que teníamos Si no, a la vuelta, tío Me pasa de una Y la cazo aquí, tío Sin problema Si puedes conseguir una Syracuse, tío Estoy deseando tenerla Sí, pero es que la Syracuse dura nada Vale Pues a ver si... Si no, me paso la vuelta de Navidad Y si la tenéis por aquí, he hecho, tío He encantado por fin, tío Así que nada Después de Navidad me paso Y lo mismo, tío Y cuando sufra algún día que tal Me golpean ahí De una, tío Yo también le voy a hacer algo... Día que no hay en el coche que no se la trae